Muy buenas consuleros, consuleras, peceros y peceras, soy Uruguay Raijans, bienvenidos a la serie de One Piece Piratero Warriors 3. Estará la pobre Nami, ¿no? Que estará la pobre arrepentida, ¿no? El jardín de las mandarinas de Villa Kokoyashi y mi sueño, mi sueño es la realidad de dominar YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¿Este que tenía sometido al pueblo de Nami? Una historia de esa era. Gracias por ver el video. no fui siempre dispuesto a ayudar hay tosse el rey Ahí estamos todos eh. Bueno, pues me he comido supo y nada, voy a jugar con él, para que los vea y tal, aunque no me gusta mucho este personaje. Bueno, si este personaje está bastante chulo, pero que para pegar, pues lo ves, no es muy lento. Pero bueno, ya está, es que con los otros voy pegando por todos lados, a todo pierda galope. Me hace un poco más, me gusta más cosas rápidas. Ahí lo lleva. Pues tío, este más lento es el caballo del malo, eh. Y le pego y tanto por medio y todo. Veamos, veamos. Ahí, ahí, eh. Toma castaña, eh. Ahí lo lleva, se va. Vamos a hacer la magia, eh. Vamos a hacer la magia, eh. No es muy allá que tampoco digamos la magia, todos los avisos, eh. Este hombre a mi no le gusta, eh. No recordaba aquella fuerza, que fuerza está así pegando, pero bueno, ya está. Todos los fans del support, pues aquí estamos al galope. Un martillazo, eh. Veo que hay mazo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A rey santir ese mangui, eh. Mijo de puta, no he feo ni nada de espada esa, eh. pero tú le puedes echar a la batalla con esa napia, ¿sabes? pelea de napia te has escapado, ¿dónde vas? que estamos en medio de batalla a ver, hombre, suéltate ya, no me hagas perder tiempo todo poderoso que os volvéis todo después ¿qué es eso?, ¿tengo que llevarlo o qué? ahí va hay un masazo bueno bueno, vámonos, venga allí hay un interrogante de algo voy a hacer un interrogante de exclamación perdón estamos aquí cerrados, bueno, ya estamos a pegarle al loco ese me encantan los primeros planos, cuando sale haciendo la especial ahí es como se ve todo su esplendor, ¿eh? vea, vámonos ¿esto qué es? y el humillo en 2D ¿qué quieres que haga ahora, bandido? bandido, aquí no hay cofre ni nada, necesito curarme en breves instantes veámonos veámonos ya que está el terreno ese, ¿no? y no sé dónde están las caídas de frames a medida estupendamente, ¿eh? y no sale actualización ni nada del juego, ¿eh? que se me hace un poco pesado, ¿eh? ahora tiene que venir solo para cargarse unos pocos bien, ¿eh? el tripote sillón vamos toma, toma castaña, toma castaña, toma castaña pon, 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 eh que pesaditos que sois todavía, ¿eh? no, nada más, ¿eh? no lo voy a hacer ahora mismo, voy a guardarla para... requiere un momento mismo más especial, vaya, vaya que sí que nada hace loco ya que pesadente de repente, eh, ha ganado un montón de enteras personas, ¿eh? apartiste la apia que puta, eh, la tienes forma de sequeta y todo, ¿eh? que mala... que mala... que mala... que mala... que mala que tiene, que puta, ¿eh? que mala tır No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 ningún loco más puede ahí. Los comandantes siempre son los que la lían más. Aquí estamos todos. ¿Un barco a la marina? Ahí están los marines ya. No hay nada. Porque a mí. Porque a mí, dios mío. Ahí lo lleva. ahora no hay que ir por aquí abajo, claro no, y te voy a conquistar este reino ya ah bueno, aquí lo vamos a todos, nosotros uff, quien está atacando, hijo de puta maldito marines, ¿no? que poco me gusta este hombre pegando, de verdad, no me estoy de acuerdo uff, ahí lo lleváis, baby flipa vecina, flipa, martillazo, meco, hostia puta ahora sí, ahora sí que vaya muy bien el combo break que ha sido fenomenal ahora qué pasa joder evento del tesoro conseguido, ¿no? no ha muerto ninguno que preciosidad, ¿eh? que era de simio tenes, de uniceja y todo y ese hombre con sombrero de Urahala otra vez a Gain, ¿eh? que puta vida, tete, ¿eh? que puta vida venga, hombre, claro que sí, y tú sí que sí venga, hombre, claro que sí, y tú sí que sí pero vamos, ¿no? esto no es así ya está y tú te lo está y tú que y tú y tú que 3 2 2 5 7 1 2 a ver, a ver tenemos que ir, tengo que defender alguna o algo, o que pasa? el perdonarami no, vamos, venga, que ya vamos tarde es que el musculo es el tarami el guardia no se está protegido, no? entonces por qué sale el punto ese ahí? bueno vamos a destruir este interruptor de aquí? mi luffy me dio muerto, ay dios mío, ahora te pudiese dar beso a la cura y todo no hay beso a la muerte nada, ya solo queda ahí en medio mire que hay trupe hay aquí, madre mía, esperate, esperate, ahí voy a ir a un costume a todos, os vais a fliparse, vale? ahí lo lleváis? a cascaros esta no, ahí entro como entro ah, vale conseguí el terreno ahí lo lleváis? a ver vaya que es mi pobre cazorro a ver ahí, ahí, eh? toma candela, eh? anda que no mira, 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 oh dios mío, sí, 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 todo, todo, todo para dentro, todo para dentro, eh? sin cremita ni nada bueno, pues ya está, puede abrir, no? no es sino que estoy, la pata que me han pegado me ha ido loco aquí todo, eh? bueno, ya podemos ir a pegarle ya, seguro nos vamos no 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 mira como corre el pobre, el pobre va asustadísimo. hay que meterse por el otro lado, maldita sea su padre, ya puede correr porque esto no es normal, es como tu actúas, me tienes contento, es que tarda mucho hasta pegar un golpe con el tirasina. me parece precioso, pero antes había de ser el neoputo ordeano. Dios de puta, ahí lo lleva. ahí, ahí, ahí. ¿dónde está? está ahí dentro. venga, hay que sacar ya el puto capitán, me cago en su padre. mira, ahí está el colega. ahí, 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 le estamos dando bien. mira, 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 mira como le damos, mira, 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 mira. ahí lo lleva, coste monotón, eh. toma, bisbaso padre. mira, 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 mira como se hace como esto va, eh. un pitardazo, eh. pitardazo, eh. tan, 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 eh. tú que me vas a dar aquí, chaval. no estás todo equivocado. ahí está. ahí lo lleva. caja. vaya, como conseguimos abrir una presence ahí. ayaaa, chumas, que guapo, eh. planilla ahí abriendo y todo, eh. ya esta, Luffy lo abre, no te preocupes, eh. el tío le gusta a costado y el puñetazo esto es serio, no pienso preguntar mucho lo suyo estas cosas por eso a muchos les gusta el T1P, tiene muchos mensajes bonitos de amistad vamos, miren me va a hacer quitar la sonrisa que poco le gusta este hombre aquí ay dios mío vamos a atargarle, ya está no, nunca, mucho y todo no, 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 y quítate ahí, quítate ahí, ahí, y todo no, vio, 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 vio vio, 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 no tengo ya todo Oh, todavía la barra llena y todo, cabrón, todavía no, hombre. Ay, Dios mío, que ya le hemos hecho la magia gorda y todo. A mí ya, un evento de tesoro y todo, qué guapo, a ver qué sale. ¿Qué dice esto? Estamos pegando la paliza, imbécil. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto? a lo que si hombre a la toda la caña ahí, ahí, mira, mira hombre, me da un susto pues es más fácil que otras cosas pero de nuevo, pero aún ya me va a hacer ahí lo lleva oh, malicord, el bueno ahí, mira, mira, mira oh, martillazo, a martillazo lo voy a cargar ya ah, venga ya, hombre, apunta bien, apunta bien venga ya, hombre, a tu puta casa ya ya está, se acabó, se acabó oh, ahí le ha cogido toda la napia dios puto, hace que feo de cojones como un pepe, ya está la va a volar y vamos a quedar y se acabó no se acabó y no se acabó todo eso después pulpo ese se hace bueno y todo que hemos matado antes bueno pues ahora tendremos una bonita despedida, ya está y y y y y y y y y ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡RAMIndOMATO!!! ¡pues acabo! Ea, pues se acabó. Esto ha sido todo chavales, ni me he sacado nada en todo, es que este hombre me ha costado mucho trabajo. En fin, pues no se ha apuntado nadie más a la tripulación, a ver cuando vamos también con Nami. Pues nada más, esto ha sido todo y hasta la próxima. Suscríbete, dale al like, compártelo, si también comentas con pasión te contestaré, a la de una, a la de dos y a la de tres.